Hoy les voy a enseñar cómo se dice en chinanteco las frutas de las que sí sé cómo se dice porque no todos sabemos. Uva. Nosotros decimos caña. Nosotros decimos macuy. Ciruela. Nosotros decimos muy guzmón. Esta no sé cómo se llama. ¿Qué es? Kiwi. Ah, no sé cómo se llama. Guayaba. Manzana. Manzana no vencedor a las zonas que despejó. Sabía que las're niñas es pura. Y luego le lo aplica las limón a la vez y moque la es más oscuro, así lo lloramos en raíz de Wars. altza戒la con su sucia para la cinturón 체ca manzana. Cebolla. Cebolla. Nosotros decimos cebolla chism. Chismeja, angolos y jalapeños. Tomate, enanju, tomate, galakiana, alache, munga. Nosotros decimos tomate, munga. Al chile le decimos an, anko, chisme, nyongweina. Al aguacate decimos tan. Cebolla morada le decimos chisme, chisme, nyong. Al chayote le decimos nyong. Anko, angona, si es chile grande, ese es el chile poblano, aquí Puebla. Muy pepino, pepino, na jugona, así. Un mo, mo, jugma, enki, a jengibre, macana. Camote, a la jugna, camote, a la chena. A, say, ro. No iba jugna a la to, a la to, a champiñona, nosotros decimos no. Antí, esto, los chiles, de eso, de nosotros decimos antí. Y el otro es elote, nosotros decimos huila. Es con cáscara. Kasuku, huila. Y ese es chicharo, chinyang, no sé cómo se dice. Ese tampoco. Coco. Es como cuando haces en chile anchado, mole, no sé qué otra cosa. Pero nosotros, como es chile seco, nosotros le llamamos así como su nombre lo dice, chile seco. Y esto es ajo. Y nosotros decimos al ajo chisme ye. Chisme, pero ya es ye, porque pica. Y esto es hierroga de olor. Huevo, mezlui. Todo este es chile seco. Ankin. Todo. Ahora seguimos. Cu canela. Canela en español, nosotros cu canela. Y cacahuate. Y no sé cómo se dice cacahuate en chinanteco. Es cacahuate así. Este es piloncillo. Nosotros decimos ta. O panela. Este es mandarina. Nosotros decimos moe. O chino. Este guayaba. Nosotros decimos guayaba. Camote. Calabaza. Nosotros decimos ma. Y la semilla lo llamamos moe ma. Aquí está. Muay tamarindo. O tamareinjo. Tamarindo. Nosotros decimos tamarein. Esto ya lo dije. Caña. Macuy. Muay, muay. Sandía. Nosotros decimos muay, muay. Y. A los limones le decimos o tujín. Y o chino. Al bandarina. Y. Ahí vamos. Seguimos. Esto papaya. Decimos moe. Ah. Y esto. No sé cómo se le llama el melón. Pero. Para el cajujero. Tiene el melón. Lóng. Quién va a hui. Gajú. O. Quién tiene galla. Papaya. Quién tiene galla. Talacai. Muay. Muay. Luego. Quién. Papaya. Ché. Jue. Dijon. Quién. A melón. Naranja. O. Así de fácil. O. Tamarein. Es. Baco. Májai. Ala. Tan grandísimo. La. 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 Llue. Platano. Macho. Pahok. Mami. Pahok. E. Calak. Mú. Májai. Cuarenta. Cuatro. Májai. Suksi. Cincuenta. Dos. Májai. Májai. Lai. Yon. Hilo. No, 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 no.